¡Pincel! ¡Eh! ¡Duro, duro, duro! ¡A baile el muñeco, a baile el muñeco! ¿Quién lo baila conmigo aquí arriba? ¡Una, dos y tres! ¿Quién lo baila conmigo? ¡De pa, dos, pa' ti! ¡De ese muñeco! ¡Una, dos, tres! ¡De pa, dos, pa' ti! ¡De pa, dos, pa' ti! ¡De ese muñeco! ¡Venga, vamos a la pinta! ¡De ese drummer, duro, duro! ¡De esa muñeco, a baile el muñeco, a daucking la lagga! ¡ Solo baila conmigo aquí arriba, y ahora le amen! ¡De esa muñeco, está! ¡De ese muñeco, está! ¡De ese muñeco, está! ¡De ese hu bele, de ese muñeco, está! Hay que tanquita, llévere El muñeco tan, llévere Hay que tanquita, llévere Llevere, pues llévere Dale, winter, winter, dale Dale, winter, winter, dale Puñeco pa' qué, muñeco pa' allá Muñeco pa' qué, muñeco pa' allá Y él lo baila aquí, muñeco pa' que, muñeco pa' allá, muñeco pa' que, muñeco pa' allá, 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 Ahí viene para arriba, para arriba, arriba Panamá, y dice bailando el muñeco, y dice muñeco pa' qué, muñeco pa' allá, muñeco pa' qué, muñeco pa' allá, y lo baila, y lo goza, y lo baila. Y lo goza, y lo goza, muñeco pa' ya, muñeco pa' allá, muñeco pa' allá, y lo baila. El aplauso y la bulla para ella Ok muchachos conmigo, conmigo dice Puliquita Catín, Puliquita Cata Puliquita Catín, Puliquita Cata Y dice ¡Vámonos! ¡Vamos a ver para ella! ¡Ola bulla, la bulla, la bulla! 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 ¡Ti se! El puliquita Catín, Puliquita Catín, Puliquita Catín ¡Sagalaga, tiki, tiki, tiki! ¡Sagalaga, tiki, tiki! ¡Sagalaga, tiki, 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 tiki! ¡Sagalaga, tiki, 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 tiki! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sagalaga, tiki, 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 t Y dice, Panamá entero con la bulla, y dice... Muñeco pa' aquí, muñeco pa' allá, muñeco pa' aquí, muñeco pa' allá, y lo baila. Muñeco pa' aquí, muñeco pa' allá, y lo baila, y lo goza, y lo baila, y lo goza. Muñeco pa' aquí, muñeco pa' allá, y lo baila, y lo goza. Muñeco pa' aquí, muñeco pa' allá, y lo goza. Muñeco pa' aquí, muñeco pa' allá, y lo baila. Muñeco pa' allá, y lo goza, y lo baila, y lo goza. Muñeco pa' allá, y lo goza. Muñeco pa' allá, y lo baila. Muñeco pa' aquí, muñeco pa' allá. Y lo baila, y lo baila. Ay, lo baila. Muñeco pa' allá, y lo baila. that's it, that's it, that's it, that's it. Estamos en Canamar y tenemos cosas Arriba Panamá, arriba Panamá, arriba Arriba, arriba, arriba Y a representante de arriba abajo Vaya, que sube, mi hijo Y vienen a bailar todos para acá arriba el muñeco Y por ahí está la gente de México De República Dominicana De Puerto Rico De Panamá Y dice así El muñeco Y dice Por ahí viene Missy Deyer Y dice así Preparada Liza Muñeco pa' qué Muñeco pa' allá Muñeco pa' qué Muñeco pa' allá Y lo baila Muñeco pa' allá Muñeco pa' allá Y lo baila Muñeco pa' allá ¡Quiero bailar! ¡Viva Panamá! ¡Dicen! 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 ¡La voy a ganar a jugar de soltera! ¡Lápido Panamá! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Que yo lo bendito a todos